Si puedes creer, todo es posible, a ver con las palmas arriba que suene Que suena tus palmas, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena tus palmas Aleluya, gloria a Dios A ti y a mí, Dios nos ha reservado para estos tiempos Vamos joven, alábale, tú eres, tú eres arma poderosa en las manos de Dios Dios está derramando vino nuevo para otros nuevos Vamos alábale, vamos adórale, no te canses de alabarle, no te canses de exaltar su nombre santo Vamos, levanta manos santas, levanta tus manos al cielo, levanta tus manos y un grito de jubilación Oh, vamos dile, con toda libertad yo puedo alabar Con toda libertad yo puedo alabar Vamos alabale, vamos alabale, fuerte un grito de jubilación Vamos alabale, vamos alabale, vamos alabale todo ¡Gloria a Dios! ¡Vamos allá, lábale! Soy el arma de guerra del alto Dios, soy el arma de guerra del alto Dios Que ya me distan, que los pies les caerán Soy el arma de guerra del alto Dios, soy el arma de guerra del alto Dios Que ya me distan, que los pies les caerán ¡A ver todos juntos! Siempre para adelante, nunca para atrás, a mí delante el mayor Siempre para adelante, nunca para atrás, a mí delante el mayor Siempre para adelante, nunca para atrás, a mí delante el mayor Siempre para adelante, nunca para atrás, a mí delante el mayor ¡Levanta tus manos! ¡Levántate, vamos ministerios y alabanza de la iglesia! ¡Espuércense! ¡Vamos ministerios! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos ministerios y alabanza de la iglesia! ¡Vamos ministerios y alabanza de la iglesia! ¡Aquí de los jóvenes activos! ¡Para aquellos jóvenes valientes! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Y todos saltando arriba! ¡Y todos saltando arriba! ¡Y todos saltando arriba! ¡Y todos saltando arriba! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos con las palmas! ¡Cuándo pueden haberse una vuelta de jubilación! Cuanto la libertad puedo alabar Cuanto la libertad puedo alabar Cuanto la libertad puedo alabarle Vamos soldados martillos, arriba Soy el arma de guerra del antor De ella mi diestra Miles caerán Dile, soy el arma de guerra del antor Soy el arma de guerra del antor De ella mi diestra Miles caerán Todos juntos Siempre delante, nunca para el antor Siempre delante, nunca para atrás A mi delante, nunca para atrás A mi delante, nunca para atrás A mi delante, nunca para atrás A ver todos los que creen que son martillos en esta noche Vamos Con las palmas a Cristo alabarle 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 A mi delante, nunca para el antor A mi delante, nunca para atrás A mi delante, siempre para el antor A mi delante, siempre para el antor A mi delante, nunca para atrás A mi delante, nunca para atrás Recibo, 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 recibo El poder de Dios Aleluya Gloria a Dios Los palones de guerra se ponen de pie Para alabarle a Jesús Vamos adelante Iglesia de Jesús Vamos, 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 vamos Búscale más en el nombre de Jesús Y un grito de jubilón Vamos arriba Vamos ahí Alábale, alábale, alábale Quédate más y más y más y más y más y más Gloria a Jesús Reciba la gloria, reciba la gloria Reciba la gloria de tu pueblo, Padre Dale alabanes al Rey Dale alabanes al Rey Si tú puedes creer, todo es posible En esta noche hay personas que le creen a Dios Han venido a recibir algo de parte del Señor Y se han ido con las manos llenas Nadie sale vacío En esta noche hay personas que le creen a Dios Han venido a recibir algo de parte del Señor